¡Suscríbete al canal! Y a ver, le doy a F5 Vamos a darle a F1 para que se me vea el inventario Y vamos a volver a empezar Recordad que en el último capítulo Se dispararon los cohetes de la nave de Neodriza Y teníamos que salir por la parte inferior Como nos había dicho, seguramente nos encontraremos Algún visillo por aquí Vale, no, es por aquí Es muy fácil el sitio por el que tenemos que salir Aquí tenemos varios cofres Bueno, bueno, espérate, a ver, a ver Aquí tenemos muchas cosas Y yo me he empezado a lanzar demasiado rápido No podemos abrirlo No podemos abrir Vale, me ponen esto en la cara Para que no me dejen abrirlo después A ver, vamos a ver por aquí A ver qué tenemos Bueno, aquí sí que hay un cofre Al final del todo Tenemos que recorrer todo esto para coger un cofre Y lo que nos encontramos Vale, esto está medianamente bien Está medianamente bien Esto no está mal, no está nada mal A ver, vamos a seguir subiendo Bien, 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 bien Seguimos subiendo Guay, 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 guay Si no me quedo pillado Todo muy bien Bien, vamos a bajar por aquí Y no nos encontramos nada más Aunque escucho algo Escucho sonidos extraños Vamos a ver Seguimos bajando Y aquí puede que nos encontremos algún enemigo Puede ser No, no nos encontramos nada todavía Escaneo Le damos aquí No nos sirve de nada Pero yo siempre le doy Cada vez que me lo encuentro Pues le doy Veamos Esto, chungo Esto nos viene muy, 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 muy mal Así que nada Vamos a intentarlo Y espero no caerme de aquí De estas escaleras Que están muy mal puestas A ver, a ver, a ver Vamos a bajar un poquito Y de aquí para acá Guay, 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 guay Vamos a subir Vamos a empezar a subir de nuevo No subas No subas No subas No subas, Manu No subas No subas A ver, no subas Que la liamos A ver, de aquí para acá Bien Déjate caer Sigue para allá Bien Déjate caer un poquito Un poquito más Bien, 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 bien Mira para allá Seguimos por aquí Sí, yo creo que seguimos por aquí Vamos a intentar no caer Que la última vez que lo hicimos Recuerdo que sí que nos caímos No te dejes caer Manu Manuel No te dejes caer No te dejes caer No te dejes caer Pero ¿por qué vas para arriba? Le di para abajo Y se va para arriba No te vayas para arriba No te vayas para arriba Que la liamos Vale Más o menos Más o menos Más o menos Pero ¿por qué se va para arriba Cada vez que le doy? A ver A ver A ver No me la líes No me la líes los controles Los controles estos Me la están liando A ver De aquí para acá A ver Déjate caer un poco Tampoco mucho Un poco Un poco Otra vez Otra vez Déjate Vale Me la están liando los controles Y aquí la vamos a cagar Aquí la vamos a cagar No Sube, 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 sube Ahora para acá Para el lado Guay Guay, 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 guay Ya no me la están liando Ya no me la están Sí, me la están liando otra vez Me la están liando otra vez Y ahora tengo que bajar un poco Tengo que bajar un poco O saltar directamente Me voy para acá Y salto hacia adelante Y Nos hemos salvado Nos hemos salvado Chicos Yo estoy con el corazón En un puño Y subimos Subimos, subimos, subimos Bien, 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 bien Yo pensaba que me iba a caer En todos los sitios En los que En el directo Me caía 400 veces Bueno, también puede ser Porque me daba un poco igual ¿No? El morir Me daba bastante igual Pero Me caía 400 veces Y me daba miedo Me daba miedo Cuando me he encontrado ahí Pues Dios Dios, Dios Eso ha sido Ha sido un encuentro Otra vez con los antiguos sentimientos Que Que me ha Me ha quitado un poquito La La voz, ¿no? Eh, escaneo Hace esa cabina cidenia Abierto A ver Oh Misión alternativa 7 Misión alternativa 7 Y nos tenemos que quitar algo Así que esta vez Sí que sí Las botas de cuero Se quedan aquí Ahora sí que se quedan aquí Los Eh La sandía No, no la vamos a poder llevar Es que no tengo Otra cosa A ver Es que no hay otra comida Que me la pueda suplir No Se va a tener que quedar aquí La sandía Se queda aquí Me la dejo aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No puede ser No puede ser, chicos Esto no puede ser Esto no puede estar pasando A ver Venga Saltamos A la de una A la de dos Y a la de tres No No, 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 no Bien, 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 Sí Sí, 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 sí Sí Que monstruo eres Qué puto amo Eres el puto amo En serio A ver A ver, flechas Flechas, no las ponemos aquí Y... No, estas 15 no podemos cogerlas Dios mío, que mal lo he pasado Escaneo otra vez, aquí tenemos jacket No podemos meternos por aquí Mira, gracias a la camina está abierta La entrada estaba cerca del núcleo Vale, no, me está disparando Esta cosa me está disparando Y por aquí, no Por aquí no, por aquí no, por aquí no Vente por aquí Vente por aquí Tenemos que encontrar los bloques de redstone Sí, si encontramos los bloques de redstone Encontramos el camino porque tenemos que volver a la acidenia Y... bloque de redstone He encontrado bloque de redstone Por aquí, vale, es por aquí Es por aquí, perfecto chicos Vamos a la acidenia de nuevo Y... bien Esto vuelve otra vez a empezar mal Esto vuelve a empezar mal A ver, no sé qué voy a hacer A ver, venga, le doy No, no Dios Dios, Dios, Dios Espera, 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 espera Esto mal Esto mal, esto no viene bien Esto no viene bien porque la liamos Venga, a la de una A ver, esto me da Incrementar el salto Pero es muy poco incrementar el salto, ¿no? A ver, una, dos y tres Bien, 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 bien Bueno Vale No nos ha salido mal A la segunda no nos ha salido mal La primera me he cagado La primera me he cagado porque creía que moría Pero bueno No... No ha salido tan mal como parecía que iba a salir Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Bueno, pues venga, seguimos hacia delante Esto está bastante bien Tenemos bastante carne Tenemos bastante carne y zombie también Y estamos en la acidenia de nuevo De vuelta Bueno, casi Casi de vuelta, ¿no? Estamos casi de vuelta Es por aquí Si no me equivoco O no No sé si es por aquí Sí, era por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Y bienvenido a la nave acidenia de nuevo Chicos A ver, tenemos Algo que encantar No Nivel 10 Me lo quedo Me quedo con nivel 10 Porque seguramente me hará falta De aquí en adelante A ver Le damos otra vez Para subir Y... A ver qué hacemos A ver qué hacemos Esto antes no estaba Esto antes no estaba Ahora tenemos esta lava Que antes Pues no aparecía Por lo visto Se está rompiendo El núcleo de la acidenia Y... Veamos Tenemos Aquí en este cofre Tenemos algunas cosillas Nos teníamos algunas cosillas guardadas Y seguramente tendremos que ir Por aquí Por donde estoy marcando Con el ratón Eh... Salud instantánea Y salud instantánea Tengo aquí Algunas pociones Ya tengo de fuerza Tengo de salud instantánea Por cierto Me voy a poner La de fuerza aquí La de... Es que no sé Si usar primero de romperidad O de infinidad Voy a usar primero de infinidad Y así no gasto Las flechas que... Que me quedan Y de todas formas Igual Si me hiciera falta Podría volver No sé Es que no sé Si tendré que volver En algún momento Que creo que sí Tenía que volver En algún momento Así que me voy a dejar Estas 64 flechas Me las voy a dejar aquí ¿Vale chicos? Voy a dejar estas 64 flechas Y me voy a llevar Otra poción Por si acaso Así que Venga vámonos Estas flechas no las vamos a perder Porque creo que tenemos que volver En cierto momento Eh... La misión alternativa Es verdad Que me la iba saltando Aquí tenemos la misión alternativa Y tenemos el... El pistón Y podemos usarlo Ahora mismo chicos Ahora sí que podemos usarlo Y me la iba... Me la iba saltando En estos momentos Va... Lo iba dejando atrás Pero bueno A ver, a ver, a ver Son... Bueno, llevamos unos 5 minutos Más o menos Más o menos sé Lo que tenemos que tardar En hacer el... El capítulo Así que veamos Veamos, veamos Ponemos aquí el pistón Esto se abre Cogemos ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué tenía yo aquí antes? ¿Qué tenía yo aquí antes? El arco El arco es cierto ¿Dónde está el arco? ¿Dónde he puesto el arco? A ver, aquí No, este Sí, este es de infinidad Bien Pues venga Vámonos para adelante Y vamos con el arco Y con la espada Que nos vamos a poner aquí El arco y la espada Que más vamos a usar Nos lo ponemos aquí En esta parte Comemos de nuevo Y vamos a ver Que nos encontramos En esta... En este minijuego ¿No? Porque siempre son Minijuegos Un parkour Matar a algún bicho Siempre es algo así Interesante ¿No? Es algo que... Que no nos solemos encontrar En todos los mapas Parkour Oh, que parkour Oh, Dios mío Que parkour A ver Veamos Veamos, veamos, veamos Vale Por allí veo un icono Y... Puedo saber Que tenemos que meternos Aquí Seguramente Y si no es aquí Pues... Será aquí A ver De aquí a aquí Perfecto De aquí a aquí De aquí A ver Eh Aquí podemos saltar Aquí esta parte Pero no nos va a servir de nada Así que vamos a saltar De aquí A este otro lado De este otro lado Vamos a intentar saltar Aquí No Aquí no nos sirve Pero aquí sí Y de aquí a aquí También A ver Seguimos 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 Parkour 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 No El parkour Como ya os he dicho Me está viniendo bastante mal Últimamente Soy... O sea Normalmente soy bastante bueno en parkour Pero la estoy liando Últimamente No me siento muy orgulloso de mí Haciendo parkour Como ya os digo A ver De aquí a aquí De aquí a aquí Perfecto De aquí a aquí De aquí a aquí Y... Veamos ¿Hacia dónde? Supongo que hacia allí Es el cono que estaba allí ¿Verdad? Porque aquí no hay nada Y... Supongo que vamos bien Creo que vamos bien Creo que vamos bien Chicos A ver De aquí a aquí De aquí Saltamos a este otro lado De aquí a aquí ¡Guay! 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 Esto va muy bien Esto va muy bien ¡Va muy mal! ¡No! 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 La voy liando La voy liando Cuando voy a terminar Me emociono Y la lío Cuando voy a terminar Me emociono y la lío Y esto No me viene bien A ver No Era por aquí Era por aquí ¡Ay! No 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 Esto no puede ser Como ya digo No me va bien el parkour No No estoy siendo Demasiado Demasiado bueno últimamente Estoy desafinado A ver De aquí a aquí De aquí a aquí Vamos a hacerlo con un poquito Ya más de De Arte No No lo podemos hacer con arte Tenemos que hacerlo lentito Porque no No nos lo hacemos ¡Ja ja ja ja! ¡Ay Dios! Perdón 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 a todos vosotros Os tengo que pedir perdón Porque estoy haciendo aquí Ver cómo me caigo Una y otra vez Y esto no es parte de la historia O sea Esto lo estoy haciendo porque yo quiero A ver Veamos Veamos De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y no te caigas otra vez De aquí a aquí De aquí Bueno No hace ni falta De aquí a aquí De aquí a aquí Vamos a comer de nuevo Que yo creo que como me meta Otro Otro tollinazo Me la pego muy bien Y vamos a ver si no es el fin de mi carrera De aquí a aquí De aquí a aquí Bien De aquí a este otro lado Muy bien Perfecto chicos No la líes ahora Manu No la líes ahora No la líes Bien 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 De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y bien 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 Aquí tenemos un ingeniero Esto que son Vale Estos son un mes de crafteo O está el ingeniero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Por el amor de Dios ¿Dónde vas? ¿Dónde te ibas? Me quería abandonar Botella de encantamiento A cambio de carbón Con esto puedo conseguir niveles Con niveles puedo conseguir Esta no me la puedo Encantar más Pero sí que podría hacerme Otra espada de diamante Y encantármela Y aquí tenemos A ver Esto ¿A cuántos niveles me puede encantar? ¿Cuántos niveles? Bueno Esta no se puede encantar Pero esta No Esta tampoco Esta tampoco ¿Dónde? ¿Cuál me puede encantar? Bueno Vamos a ver el arco A ver qué nivel Hasta nivel 8 Hasta nivel 8 No me viene muy bien nivel 8 La verdad Lingote de hierro Lingote de hierro Lingote de hierro Y por aquí Flechas Una espada de hierro Y 7 botellas de encantamiento Que voy a utilizar En este Preciso instante A ver Veamos Nivel 13 Nivel 13 ¿Qué miras, chico? Eh... No sé No sé, no sé, no sé No sé qué hacer No sé qué hacer, la verdad No sé qué hacer Estoy un poquito perdido Porque igual me viene bien Conseguir estas botellas de encantamiento O igual no Igual no Es posible que no Pues... No lo sé Es que si consiguiera llegar Nivel 30 Pero con esto no llego Con esto no llego Ni de coña Nivel 30 Y la... Ah, protección contra explosiones No, no puedo No puedo porque no tengo yunque Eh... Venga Vamos a... A coger unas cuantas Venga, esto Hasta aquí Hasta aquí de momento Hasta aquí de momento Vamos a ver En qué nivel nos metemos Y... Nivel... 17 No No me va a dar No me va a dar Y... Creo que me voy a quedar Algo de carbón Por si acaso Me hiciera falta En otro momento Pues... No hemos conseguido mucho La verdad No hemos conseguido mucho Porque la espada de hierro Sí, me la voy a llevar Me voy a llevar la espada de hierro ¿Por qué no? Y aquí ya me he llevado Lo que había aquí Y... Nada Esta espada de hierro Pues no... No me viene tampoco Ni bien ni mal No me viene ni bien Ni mal Y... Saltamos Vamos a saltar Por aquí ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Acabáis de ver Lo que podría haber sido El final De... De la guerra del tiempo Dos hardcore Chicos Dios, cómo la voy Liando Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Para esta... Para este minijuego Que iba cagando Los diez capítulos Que llevo hasta ahora Gua, 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 gua Qué mal Qué mal, chicos Qué mal Qué mal Qué mal me siento ahora Que... Dios Dios, qué nervios Qué nervios De lo que podría haber pasado Veamos Vamos a seguir comiendo Y vamos a seguir llegando hasta aquí Eh... A ver Nos quedan unos cinco minutillos Más o menos Siempre más o menos Porque tampoco llevo la cuenta Muy, muy, muy estricta Y... Me dejo aquí la espada también Por si acaso Me la dejo Venga, vamos Me la dejo aquí también Vamos a seguir hacia delante Vamos a seguir hacia delante A ver hasta dónde nos llegamos Hasta... Dentro de cinco minutos Vamos a tener que cortar Porque ya habremos sobrepasado El tiempo límite del capítulo Acceso a cabina Cidenia Bueno, pues seguimos hacia delante Y... Esto... En cierta parte Sé que se rompía Sé que se rompía Pero no sé si se rompía ahora Así que... Por si las moscas Por si las moscas Comemos A ver Vamos a recuperar la vida Vamos a recuperar la vida Y vamos hacia allí Yo creo que esto se va a romper, eh Creo que voy a ir Y se va a romper Pero no estoy muy seguro Vamos a ver No... O sea Lo siento por los spoilers La verdad Pasar cuando la nave Esté apagada Bueno A ver, a ver, a ver Veamos, veamos, veamos Un poquillo más Un poquillo más Seguramente no será ahora Seguramente no va a ser ahora Cuando se rompa Va a ser cuando La nave esté encendida Obviamente Como le he dado aquí al botón Que me lo ha dicho Pero... Es un... Un poquito chungo Es un poquito chungo Esto que está pasando Venga, vamos Vámonos Vámonos Y a tope A tope por los esqueletos A tope por los esqueletos Que me van a dar Par pelo A ver No, no, no Que son arqueros Que son arqueros Que son arqueros Oh, que me hacen arder Que me hacen arder Hijo puta 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 Muere, muere, muere Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Corre, corre, corre Que no te encuentres A más arqueros por aquí Menos mal Menos mal que he comido Menos mal que he comido Chicos Sala de pruebas cuánticas Espérate Yo no me voy de aquí todavía Yo no me voy de aquí todavía Que Dios Dios, 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 Dios 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 mío Dios mío Que es lo que acaba De ocurrir Buah Buah, 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 buah Venga, otra vez A comer otra vez Voy a terminar gastando Toda la carne podrida Que voy encontrando por aquí Pero bueno No importa No importa No importa Lo importante es seguir vivo Y continuar vivo Hasta que Hasta que termine todo esto A ver Aquí No hay nada Parece que no hay nada Vamos a seguir comiendo Portal 1 abierto Bueno Y Nos quedan 4 minutitos Pero a ver Normas e info Vamos a leer Vamos a leer Voy a dejar las 3 flechas aquí Y vamos a leer Que es lo que pasa aquí Normas de la sala de pruebas cuánticas Estos portales le crean Una zona de entrenamiento De 2 dimensiones Al entrar en cada sala Desde los portales Se le dará un objeto Que permite El cambio cuántico A la otra realidad O mundo alternativo El bloque cuántico Que se muestra En el panel De la sala principal No cambia En ninguna realidad Bueno chicos Pues Más o menos Más o menos Voy a reminármelo Un poquito más Antes de nada El bloque cuántico Este bloque cuántico No me he enterado yo Muy bien Que se muestra En el panel De la sala principal No cambia Ninguna realidad Vale Este es el bloque cuántico Y Nada Pues Más o menos Ya sabéis que esto Va a ir de realidades Alternativas Tampoco es Muy 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 difícil Entenderlo Pero no Lo vamos a ver En este capítulo Os he dicho que Quedaban 3 minutitos más Quedaban más o menos Pero no lo voy a enseñar En este capítulo Porque no me da tiempo De enseñaroslo todo Y preferiría enseñaros Toda esta parte Como un único bloque No como un único capítulo Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo Estoy lleno de flechado Si así pulsad Like y favoritos Y nos vemos En el siguiente De la guerra del tiempo 2 hardcore Hasta luego ¡Suscríbete al canal!